México, enlaces 165, final 5 millas Enlaces 1065, 23 izquierda, QNH 3025 Me informa si es posible, completar visual 23 derecha Afermativo visual 23 derecha, enlaces 165 Recibido, complete visual 23 derecha, en breve le informo, pistola Pendiente, pistola libre, enlaces 165 Enlaces 1065, 23 derecha Viento 230 grados, 10 nodos, autorizado para aterrizar en 23 derecha Aterrizar 1065 Enlaces 1065, confirmando 23 derecha, viento 180 grados, 8 nodos, autorizado para aterrizar Aterrizar 23 derecha, enlaces 165 Aeromixco 539, continúe con la carrera hasta el rodaje Bravo 3 En Bravo 3, contacto terrestre en 210 Continúe con la carrera hasta el rodaje Bravo 3, 21, 3, 2, 5 Enlaces 1065, está a la vista, efectuó fallida publicada, contacto inmediato 29, 1 29, 1, laces 1065 Buenas tardes, laces 1024, antes de la 23 derecha Laces 1024, buena tarde, 23 derecha, rodea posición y mantenga Gracias, 1065, contacto inmediato, 29, bonos Buenas tardes, Polaris 183, en fin, al final, pista y el 3 de izquierda Polaris 183, 23 izquierda, QNH 3024, viento 140 grados, 6 nudos, autorizado para aterrizar en 23 izquierda Autorizado para aterrizar en 23 izquierda, Polaris 183 Enlaces 1024, 23 derecha, viento 200 grados, 8 nudos, autorizado para despegar, contacto, salidas 129, decimán 1, buen día Torre México, buenas tardes, Polaris 865 Estamos desviados un poco de la trayectoria, ¿sería posible descontinuar la aproximación? Polaris 865, recibido, continúe, contacto ahora inmediato en 29, 1 29, 1 Torre México, Polaris 183, realizando la aproximación, falla Recibió, Polaris 183, está la vista, descontinuando la aproximación, vire 30 grados por la izquierda, en ascenso a 1, 0,000 pies Por la izquierda, 30 grados a 1, 0,000 pies, Polaris 183 Polaris 183, por la izquierda, el viraje por la izquierda, tiene tráfico que despegó de 2, 3 derechas Entra, corrigiendo, Polaris 183 Enlaces 1024, es imposible, interrumpa el ascenso a 9,000 pies y contacto inmediato 29, 1 Interrumpimos, gracias ¿Qué está haciendo ese Polaris? Increíble, increíble Polaris 183, contacto inmediato 29, 1 29, 1 Polaris 183, contacto inmediato 29, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 Gracias.